En estas últimas 48 horas quedó claro que la incertidumbre política ha generado mucho daño y nos obliga a ser responsables. Hablé con algunos candidatos e insistiré con los que aún no pudimos hablar. Estoy disponible las 24 horas para que hablemos. Quiero reunirme con ellos, que transmitamos tranquilidad en este proceso electoral que ha comenzado. Debemos conversar entre nosotros, mantener líneas abiertas y no entender esto como una pelea entre enemigos, sino como una discusión entre rivales en el marco de nuestra democracia. Solo les pido que no pongamos en duda el trabajo que hicimos juntos, porque es mucho y es demasiado lo que hay en juego. Amo este país, amo nuestro país, amo la Argentina. Por eso les digo, vamos argentinos, a no aflojar que vamos a salir de esta como salimos muchas veces, como salimos muchas veces. Muchas gracias.